Gracias, dono, y a todos los invitados por la invitación de la jornada. Nosotros siempre vamos a sacar con información. Y bueno, lo comentábamos al inicio de esta emisión, ¿verdad? Esta actividad especial que ha tenido Cruz Roja Salvadoreña, que ha realizado ya la edición número 52 de la tradicional prueba El Paso del Hombre. Esto sucedió en el Puerto de la Libertad. Edición número 52, Carlos. Es la 52ª edición del Paso del Hombre, ¿verdad? Que no sé por qué se llama Paso del Hombre, porque participan mujeres también. Sí, claro, participan mujeres. Lo podrán ver en la imagen, pero bueno, es el Paso del Hombre. 21 kilómetros. Impresionante, ¿verdad? La resistencia que tienen que tener. ¿Saben quién anduvo ahí? ¿Quién? Azucena Sandoval. Ah, sí, Azucena Sandoval y nos tiene el reporte completo. Veamos los detalles. Novatos, expertos y experimentados fueron las categorías que participaron en la tradicional maratón acuática El Paso del Hombre, que cada año realiza Cruz Roja Salvadoreña. La prueba inició en el muelle del Puerto de la Libertad y en la que no podía faltar don Wilson, un guardavida que ha dedicado su vida al servicio de los demás. Con ahorita son 50 pasos del hombre lo que hago, mija. Empecé a hacerlo desde la edad de 14 años y este es el, tengo 65 años de edad, pues, y no sé si va a ser la última o qué va, solo de Dios depende, porque a través de Dios es que yo he llegado a esta edad, pues, haciendo esto. Son 21 kilómetros de nado los que recorren o guardavidas hasta llegar a la playa El Mazcahual y para lograrlo ellos reciben capacitaciones previas. De ellos es la responsabilidad de cuidar a los veraneantes durante la temporada de Semana Santa y algo que es bien agradable para nosotros es bien importante también que es el único país en el mundo que hace esta prueba. Este es el examen final de los guardavidas para demostrar sus capacidades, sus habilidades, su condición física. No podemos mandar a un guardavidas que quiera salvar a alguien si él no está apto. Casi 300 fueron los que se sometieron a la prueba. Entre ellos esta joven de 16 años que por primera vez se enfrentó a ese reto y formó parte de las únicas 10 mujeres que midieron su resistencia en el mar. Me prepara para competencias internacionales que voy a tener ya que soy nadadora de aguas abiertas y siento que así demuestro mi capacidad física como psicológica. En esta ocasión la actividad fue dedicada a la Fundación Rafael Mesa Allao por el aporte a la institución. Los simulacros para atender emergencias en el agua también fueron puestos a prueba. Está muy capacitada para esto. Pueden hacer tanto un rescate acuático como un rescate de accidentes de tránsito. Y aunque la corriente marina no estuvo a favor de los guardavidas que participaron de esta actividad, Truro Roja demuestra que está lista para las vacaciones de Semana Santa. En el Puerto de la Libertad y con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Azucena Sandoval. ¡Gracias!